La mayoría de los usuarios ya usan su smartphone para entrar a internet y el 85% usa esta tecnología para consultar sus redes sociales. Mi compañera Aura Hernández nos trae todos los detalles de este estudio anual de la Mipsi, la cual trajo muchas sorpresas. En México existen 53.9 millones de personas que tienen acceso a internet y lo utilizan principalmente para entrar a redes sociales, siendo la más elegida Facebook, lo que supera otras actividades más relacionadas al trabajo, como la búsqueda de información o los correos electrónicos. El vicepresidente de investigación de la Asociación Mexicana de Internet, Sergio Carrera, consideró que las redes sociales son el principal motivo de entrada a internet y es un factor que, bien usado, puede ser muy favorable. Al presentar el estudio de hábitos de los usuarios de internet en México 2015, explicó que el 85% de los internautas usan la red para entrar a redes sociales, siendo las mujeres quienes tienen la mayor presencia. Derivado de esto, 9 de cada 10 personas que pueden acceder a internet están registradas en servicios como Facebook, el de mayor presencia en México, seguido de Twitter e Instagram. Carrera destacó que esta es la primera ocasión en que el interés en las redes sociales supera otras actividades que impulsaban la entrada a internet, es decir, la búsqueda de información y el intercambio de correos electrónicos. Estas dos últimas actividades son tanto de ocio como laboral, mientras que las redes sociales, hasta el momento, son solo un medio de entretenimiento. Situación que no preocupa a la asociación, aunque uno de los objetivos es impulsar la productividad con el uso de internet. No criticaría que las personas se añadan al internet o que sea una forma de entrar a las redes sociales. Yo diría que es una tercera puerta de entrada que es muy poderosa por el interés que provoquen la población, resaltó el también director de Infotec. En su opinión, el secreto está en ofrecer la información necesaria para que las personas conozcan todas las posibilidades que existen en internet y no se queden solo con las redes sociales. El estudio también demostró que la penetración de internet en el país se ubicó en 51%, es decir, una de cada dos personas puede entrar a la red. Mónica Casal, investigadora de Logia, consideró que esas cifras demuestran que el mercado mexicano de internet está madurando. Lo anterior, a pesar de que el crecimiento en el número de usuarios con respecto al año pasado solo aumentó 5.3%, en comparación al 13% y los avances de doble dígito antes observados. Esos crecimientos que antes veíamos eran anormales. Ahora, con un avance de 5%, estamos hablando de una maduración y una cifra en línea con la región, afirmó Casal. En este sentido, Carrera prevé que a partir de este año los avances en el número de internautas se ubiquen entre 5 y 10% anual, aunque podría haber cifras más agresivas gracias al impacto de la reforma de telecomunicaciones, los menores precios y nuevas alternativas de conectividad. Informó Aura Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.